Música Señores, con todos los presentes, tanto familia Sinosa y la familia Kirchner Ramos, este día les saluda la familia Espinosa con todo el corazón que le siente a ustedes, tengan buenas tardes, gracias por él, lo que ha cultivado, yo lo sabía, pero nos ha sorprendido, el día que me ha sorprendido con este emotivo hecho que nadie lo espera, ese momento yo me encontraba a su lado de él, pero en ese momento dije, hermano, qué pasó, qué no existe, hasta hoy día me imaginaba que esto iba a pasar, que él estaba en el pueblo, toda su vida él ha demostrado que era un pueblo guamaguino legítimo, tal vez el que habla no es así, pero él sí ha demostrado, y sabemos perfectamente la vida de cada uno no es comprado, no sabemos la fecha ni la hora, es así, queremos que nos entiendan, comprendan, y yo me alegro, al verles, me alegro bastante, yo supongo que es una fiesta grande hoy día, hoy día, yo esperaba en este momento, de repente no hemos tenido en ningún momento, mi familia Espinosa, conocerles a cada uno de ustedes, gracias, lo que nos ha demostrado él, mi hermano Eduardo Espinosa Espinosa, de repente él no ha dicho, no ha comentado, pero acá estamos, mi madre, mis hermanos, mi hermana, mi cuñada, y mis sobrinos, nosotros prácticamente con un espejo, gracias a su voluntad de cada uno de ustedes, que estamos acá, y no hay, yo creo que no hay por qué arrepentirme, ni tampoco mi madre, mis hermanos, porque esto ya nosotros, ya te traemos, acostumbrando, porque aquella vez, hace 30 años atrás, un poquito más, nosotros, edad de 9 años, cuando mi papá, exactamente cuando nos ha dejado, la edad de mi hermano que se está siguiendo, hoy día, hemos quedado, pero gracias, nunca a nosotros, la vi. Están aquí ustedes, primos, primas, tías, tíos, hermanos, vecinos, vecinos de parte. Bueno, pues, gracias. 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 Aplausos. Agua, algo, abrito. Agüita, bebe, mamá. Toma. Poco a poquito, que todo. A parte tenía su agüita, papá. Papá, ¿vá a hablar su padrino? Su padrino, alguien más. Y acá la te apresuró este, mamá, chau, ahí, déjala yo. Cállate en esquina, te arimai, tú. Paga la perra, sobra ahí. ¿Cómo? Párate, papá. Párate, papá, espere. Buenas tardes con todos. Yo soy tu hijo mayor de mi papá. Yo siempre voy a ayudar a... Nunca le voy a dejar. Yo soy de aquí mi papá siempre atendió amor por nosotros. Siempre quería lo mejor para nosotros. Cuando me decían algunos consejos, yo siempre le escuchaba, me decía algunas cosas, pero a veces, a veces también no le escuchaba. Ahora entiendo, papá, que estás en el cielo con Dios. Ahora entiendo que tú querías lo mejor por nosotros, que siempre nos vas a guiar de arriba. No, papá, siempre te voy a llevar en tu corazón y nunca te voy a olvidarte. Tú eras papá, como mi papá y mi mejor amigo siempre has ido, siempre hemos jugado contigo, papá. Cuando irás arriba, te recordaré. Lo único que te pido, papá, es que nos guíes y que nos dejes un buen futuro, papá. Siempre no te voy a defraudar de papá. Todas mis metas cumpliré. No voy a dejar de luchar por sacar adelante a mis hermanitos y a mi mamá, papá. Te amo con mucho amor y respeto. Gracias. Gracias. Mi papá era bueno con nosotros. Siempre ha querido lo mejor para nosotros. Él no quería que nosotros seamos callijeros. Él murió por nosotros. No murió siendo borracho. No murió siendo terratero. Mi papá nos quería mucho. Solo son mis palabras, padre. En este cementerio te digo adiós, papito. Adiós, papá. Te quiero mucho. Siempre te voy a llevar en mi corazón. No me voy a llevar en mi corazón. Por esa por instancia. Un hombre joven. Se va. Un hombre joven luchador. Le confío. Sobre todo, que es el hombre que se va. La verdad es que me valen profundamente a todos los familiares. Por su apoyo. Tan digno. Tan voluntario. Y dar mi incentivo a todos los familiares. Sobre todo ahí en mi casa. Y siento, a mí, un poco feliz. La unión de la gente es muy bonita acá. Yo como en cachillo digo, a los recos de mi esposa, que le pidan, con ese apoyo. Y también acá. No quiere que se sientan felices. no vamos a apoyarnos. La unión hace la fuerza. Y siempre hay que tener fe en Dios. Porque no saben cuándo vamos a morir. La vida es así. La vida, solamente a otros nos apagamos la vida. Lo único que hay que hacer las cosas, algo positivo, muy bueno. Hay que ir siempre a la iglesia, participar. A la otra cosa, que se sientan. Agradezco, gracias a esto, a las personas de la familia. Muchas gracias. Queridos hermanos, hermanas, si alguien tiene esa voluntad de participar, acá está, y los invitamos. Si tiene alguna palabra que dirigir, especialmente a él y a su familia, le dejamos, le dejamos al que lo desea. Yo los invito, especialmente, señor. Gracias. Gracias. Acá estamos todos, familia, los hijos, señoras, alabes, todos. También, nos piden, para que nos bendiga. Gracias. 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 hermano Hermes, a toda su familia, encarecidamente, metiendo mis manos, el apoyo en cualquier instancia que ustedes deciden, estará mi persona para apoyar también a sus menores hijos. Yo creo que el hermano descansa en paz, pero los que quedamos estamos para apoyar a la familia. Y en ese entonces, muy agradecido por tu amistad, Eduardo, que en paz descanses, y que de Dios vivas en la gloria en una eternidad. Hermanos, muchísimas gracias. Hermana Nery, nuevamente vuelvo a repetir, no está sola, cuenta con el apoyo con la familia, igual a toda la familia. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos ustedes y acompañemos hasta la última morada, hermano Eduardo. Muchas gracias. A cada hermano, su hijo mayor, a su papá, sabe perfectamente cuándo se cumple, o cómo ha pasado, y tiene el orgullo de invitar al pueblo. Él aprecia a su papá, que así, que quiere dar su propia palabra, la invitación, y que no es, sucederlo, parar. Ahora, ante todo, sí, la palabra voy a decir. Yo no pensaba que mi papá, nacido de nada, iba a morir. Yo siempre pensaba, cómo será la muerte. Pero yo no pensaba, que mi papá, alguien de mi familia, no. Por eso yo quería hacer, un bonito día, el último día de su cumpleaños. Quería abrazar, darlo lo mejor. Siempre. Pero, cuando el día martes, cuando estaba en mi casa con mi hermanita, mi tío Miguel nos ha llamado, diciendo que estaba en el hospital. Y a las nueve de la noche, desesperado, he ido donde mi tía, les dije, para que podamos ir a Huamangui. Llegué a Huamangui, le vi a mi papá, y me puse a llorar. Nunca había sentido ese dolor, por alguien, mi papá. Y lo último, lo último que les pido, es que el día lunes, el 2 de diciembre, es el cumpleaños de mi papá. Les invito, para que vengan todos. será como una misa. Lo grande haré, por mi papá. Voy a ayudarlo en todo. Siempre estarás a mi lado, papá. Siempre te voy a recordarte. Gracias, papá, por darme todo lo mejor. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.